No entiendo tus razones de momento Parecen un mal argumento Sin fundamento No explicas Y solamente lo complicas La promoción de amor eterno A mí no aplica Y rompes mi contrato De vuelta a los anaqueles Mi corazón de nuevo está vacante Según el inventario estoy sobrante Y me voy Lejos con este dolor Lejos para una prisión en Alcatraz Ya no digan más Yo odio entregar mi corazón Sin contrato y precaución Así es como soy Siempre mal herido en acción Con chaleco y concepción Soy siempre tu elección Y te vas Tú ni siquiera miras hacia atrás Ni siquiera rompes pilas Tú te vas Tú te vas Cada vez que buscas tú me encuentras Cada vez que llamas yo respondo Todos tus deseos y caprichos y manías Yo complacía No entiendo De qué manera simplemente vienes y te alejas Sin una nota Sin explicaciones Sin respuestas Solo lo que hice Por quererte y retenerte Simplemente no fue suficiente Me dices adiós My love You ya me voy Pa 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 Tú te alejas y me dejas En el stand by Stand by Yo me voy Lejos con este dolor Lejos para una prisión en Alcatraz Ya no digas más Odio entregar mi corazón Sin contrato y precaución Así es como soy Siempre mal herido en acción Con chaleco y protección Soy siempre tu elección Y te vas Odio entregar mi corazón Odio entregar mi corazón Sin contrato y precaución Así es como soy Así es como soy Siempre mal herido en acción Con chaleco y protección Soy siempre tu elección Y te vas Ni siquiera miras hacia atrás Ni siquiera rompe fila Tú te vas Tú te vas Te vas Te vas Lejos con este dolor